6 meses será el tiempo máximo que tiene el Comité Promotor de la Cadena Perpetua para Violadores de Niños para recaudar 1.750.000 firmas para que la propuesta sea avalada y llevada al Congreso de la República. Más de 200 niños son enterrados cada año producto de esta violencia. Cada hora violan a dos niños en Colombia. Lo que quiere decir es que cada día violan a 48 niños. Y hoy nos tiene en esta posición con el referendo de prisión perpetua. Vamos por esas firmas. El llamado es a todos los colombianos a que nos apoyen con sus firmas, con sus vecinos, amigos, gente del trabajo para que podamos recoger en tiempo récord. Tenemos que recoger 1.750.000 firmas. Pero estoy completamente segura que todos los colombianos van a ayudar y vamos por más de 3 millones de firmas. Los padres de familia víctimas de estos hechos son quienes encabezan la iniciativa con el fin de ejercer presión en los entes judiciales. Lo que se busca con la iniciativa es hacer ver que ni con la vida estos miserables pagan lo que hicieron con nuestros hijos. Yo como madre de una víctima de 11 meses que los llevaron a una muerte segura, yo les digo, una prisión perpetua lo único que hace es detener a esos asesinos allá en la cárcel para que nunca más vuelvan a hacerle daño a nuestros niños. Yo le pido al Congreso de la República de corazón que esta vez nos colaboren, nos apoyen con la iniciativa. En cuanto a debate, el Congreso se ha encargado de dar vía libre a la propuesta. Joana Luchini, Cable Noticias.